Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos. Acompáñenme en este recorrido donde vamos a meternos a incursionar al estudio de grabación de los temerallos. Así es. Otro sueño hecho realidad para los temerallos y para Adolfo Ángel fue el montaje de su propio estudio de grabación. Allá en Monterrey, Nuevo León, con una superficie de 800 metros cuadrados de construcción, Adolfo Ángel vio consumado su sueño, tener su propio estudio de grabación. Después de un año de estar en pláticas con el ingeniero Mario Alaniz, por fin quedó instalado el estudio que se llama AGM. Estas instalaciones, en palabras de Adolfo Ángel, pues no resultó muy costoso comparado con lo que se pudiera recuperar. Pues no solo será para uso de los temerallos, sino también para otros artistas que deseen utilizarlo. Claro, claro, con un buen billete que suelten primero, ¿verdad? Durante el rodaje de la película Sueño Realidad, los temerallos grabaron algunas escenas dentro de estos estudios de grabación donde Adolfo y Gustavo Ángel discutían. En este estudio de grabación que está ubicado allá en Monterrey, Nuevo León, han grabado diferentes grupos como Grupo Zeus, Grupo Pegaso, Grupo Imagen y por supuesto también los temerarios. ¿Pero qué significa AGM? Bueno, AGM significa Audiograbaciones de México, que cada letra es inicial del nombre Adolfo, Gustavo y Mario. Bueno, en este estudio de grabación donde los temerarios han creado diferente música, tenemos por ejemplo, pues, buenos equipos. Una consola Trident vector de 432 con dos grabadoras sincronizadas de 24 canales que se convierte en uno de los estudios de más prestigio allá en el norte de la República. Una panorámica de la cabina de control muy espaciosa y confortable. Esta es la imagen para que tú la conozcas y la veas. Igual lo habías visto en otro lugar, pero bueno, aquí te la estoy mostrando. Adolfo Ángel, además de trabajar de lunes a domingo con los temerarios, también se daba su tiempo para producir para otros artistas. Por ejemplo, para Verónica Castro. En este estudio de grabación se produjo el disco Romántica y Calculadora. Y bueno, Adolfo Ángel también aprovechaba su tiempo para componer para diferentes artistas y también para los temerarios. Aquí te estoy mostrando imágenes de cómo era el estudio originalmente de los temerarios AGM. Un estudio muy bonito aparte, muy lujoso. Y bueno, ustedes saben que Adolfo Ángel es muy exigente y le gustaba tener las cosas bien y que las cosas estuvieran de la mejor calidad que se pudieran. Destaca este estudio mucho porque posee una consola de 56 canales de salida y 48 de grabación. Y bueno, en Adolfo Ángel despertó mucha inquietud por querer utilizar su estudio siempre. Le daba mucha emoción tenerlo y estaba muy feliz de haber consolidado y de haber realizado su sueño que él tenía desde muy chico. Junto con Gustavo y Fernando Ángel cumplieron muchos de sus sueños aquí en este estudio de grabación y se grabaron muchos de los éxitos de los temerarios. Marín Morales, Mario Lanís y Mauricio J. Torres eran los encargados del estudio de grabación quienes te daban información y costos de este estudio. Aquí te estoy mostrando mi imagen de cómo se anunciaban en las revistas y en la página de internet el estudio de grabación de los temerarios que está ubicado en Bravo 510 San Nicolás de los Garza, Nuevo León con el código postal 66400. Si tú colocas esta dirección en el buscador te manda una ubicación actual donde hoy es una plaza comercial. Muchos de los éxitos de los temerarios en este estudio de grabación y de otros grupos como Pegaso e Imagen grabaron en este estudio que era el sueño que Adolfo Ángel tenía. Aquí te traigo la información para que la conozcas. Igual ya la sabías, igual se te había olvidado, pero bueno, yo aquí te la traigo para que la conozcas. Sepas que existió este estudio de grabación de los mejores en el norte del país para que obviamente conozcas un poquito más sobre los temerarios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que sigas recibiendo más contenido de los temerarios. Hasta pronto.